¿Qué onda vatos? ¿Qué onda morras? Ese será un vídeo más que estaré lanzando al YouTube DJ que se yo ¿Qué onda? Pues bienvenidos a mi canal Ya saben yo soy Mario, DJ que se yo Directamente de Guadalajara, México para todo el puto mundo mundial Pues antes de comenzar con este Vídeo, le quiero mandar un saludo a la banda De aquí de Guanatos, que suba el contenido Al YouTube como es el DJ Link Y ven, báilalo, a mi compa Jon Jon Y a DJ Juanito Láser, que no tengo El gusto de conocer al cabrón, pero un día nos vamos a ver Y... ¿Qué onda puto? Y también comunicarles que no había podido subir vídeos Porque la verdad no tenía internet Cambié de compañía Y pues hasta que se hubo movimientos Ya saben como es esto de las compañías de internet Bueno es para cobrar, pero no bueno es para instalar Y también decirle Y darle las gracias a mi compa DJ Cheo De aquí del Santo Jalisco Por haberme regalado este logo movible, si lo pueden ver aquí está DJ Cheo me lo regaló Gracias cabrón, un gran detalle de tu parte wey chido De cora te lo digo Y bueno vamos a iniciar con el vídeo del día de hoy Les voy a platicar lo que fue un evento El año pasado, en el 2020 Por el Día Internacional del DJ Hubo una entrega de reconocimientos aquí en Guadalajara, Jalisco En la disco Genesis Genesis Retro Propietarios del señor DJ Papi Gonzo Felipe Cortés y la señora L. Avilé Que ellos ya tienen como 40 años en este movimiento de la música De los DJs Ellos son bien apasionados, bien cabrón De ese tipo de cosas Y balones de esfuerzo y el trabajo de todos los DJs Por eso ellos decidieron Hacer un pinche evento bien cabrón Porque antes ellos hacían Eventos en la Plaza Fundadores Aquí en Guadalajara Por el Día Internacional del DJ Pero ahora quisieron llevar Esto me indica como son siempre Decidieron llevar esto a otro nivel Más pro Una entrega Y nos hicieron llegar la invitación Se las muestro aquí está Esta es la invitación Que nos hicieron llegar personalmente A cada uno de nosotros Se las muestro por dentro Un disquito de 45 revoluciones Una invitación personal Día Internacional del DJ 2020 Iban a cada uno de los lugares Donde nosotros trabajábamos O personalmente en casa Ellos iban y entregaban la invitación Esta fue un detalle Y un chingón de su parte Para darnos ese reconocimiento La verdad Mucha banda se quedó con el ojo cuadrado Muchos sorprendidos Y muchos muy halagados Que los hayan invitado Desgraciadamente no se pudo invitar A toda la banda Porque pues como les digo Hay un chingo de DJs Aquí en Guadalajara Hay como un millón Nuevecientos mil Setecientos mil Punto com.mx O sea hay un madral de cabrones Entonces no a todos Se les pudo hacer Este año se pensaba Hacer otro evento En cuanto se controle Un poco más de la pandemia Porque pues Se junta bastante gente Entonces como les digo Este reconocimiento Esta invitación Les hicieron llegar personalmente Y ya que estábamos ahí Toda la perrada de DJs En la disco Genesis Pues ya empezó La llamadera de DJs Esto fue a cargo De José Lino Vázquez Un locutor Muy famoso En los años ochentas Aquí en Guadalajara El güey empezó A mencionar de uno por uno Y cada quien iba Por su reconocimiento Que es este Este chingón reconocimiento Que nos hicieron llegar A cada uno de nosotros Personalmente Nos empezaron a hablar Aquí está Genesis Y la verdad estuvo bien chido Ya saben como estas son De los DJs Un chingo de egos Que yo Que el que Pero ahí la neta Nos desvalió Dejamos Soltamos prenda Y nos dedicamos a gozar Y a cotorrear Pues toda la banda Llegas a conocer Güeyes que nomás oyes De nombre Y que hubo cabrón Y a la chingada Entonces la verdad Estuvo bien chido Lo que hizo La disco Genesis Al señor Felipe Cortés Y la señora de Villers Haber juntado A toda esta pinche banda Y decirles Ahí les va Esto cabrones Por el esfuerzo Que hacen Pues cada noche Cada fin de semana En su bar En una disco En un antro O en sus eventos Personales O por tener Un equipo de sonido Neta que no En cualquier lado Lo hacen Aquí en Guadalajara Se logró hacer esto Gracias a ellos Y yo quiero compartirlo Para toda la banda De YouTube Para toda la banda Que vean que neta Aquí en Guadalajara Hubo dos personas Que sin lucro de nada Hicieron este gran detalle Pues para toda la banda Que sacrifica Pues días festivos A sus familias Las navidades A veces Hasta broncas personales O tragedias Y tenemos que ir a cumplir Con nuestro trabajo Ellos lo hicieron Súper chido Y neta pues de mi parte Yo les quiero agradecer Y como les repito Mostraré a toda la banda De otros estados De otros países Que lleguen a ver este pedo Que fue algo bien chingón Y les platico también Una otra cosa Esos reconocimientos Antes se hacían En los ochentas Pero eran a través De votaciones Y no a cualquiera Porque antes no había Tantos DJs Como en este momento Había puro DJs En discotecas En discotecas En discotecas Y lo hacían a través De votaciones Papi Gonzo El señor Felipe Cortés Tiene como siete El hijo de la chingada Neta Yo cuando los vi Dije No mames Que perro Que te reconozcan Tu labor Lo que haces Y lo que a ti te mama Te apasiona Bien carron Y bien chingón Les voy a mostrar Algunas imágenes De lo que fue la entrega Pude grabar muy poco Pero la verdad Pues éramos un chingo De güeyes Y espero lo disfruten Y miren como A toda la banda Nos otorgaron Este pinche reconocimiento Que está bien chingón Quédense Hasta el final del video Neta Nos vamos a pasar chido Disfruten estas imágenes Y regresamos Cámara cabrones Señor Cortés ¿Cómo estás? ¿Qué ocupas? Tiempo No más Es perfecto Ajá Sí Es así Lo malo único Es que entre más de tarde Entre más de tarde Entre más de tarde Le va a salir más caro el vuelo Pues O sea Y diga Ay no pues Es un chingo Porque lo vas a comprar Más de más que más Al vuelo No 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 Madre Hola Ya está listo Ya estamos aquí madre ¿Qué ocupa? Ya estamos Todo listo No Peluca Todo Encarre Todo Encarre Todo Ya vivo A ver amiga saluda Amiga Hostes por favor Buenas noches vamos a comenzar El audio Y la iluminación Producido Gracias por el apoyo Y es aquí Que no Que no Que no ativa Que no Que no Porque ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Va, va! ¡Va! ¡Casi va, ya va! ¡Te mató peluca! ¡Te mató peluca! De... ¡El ámbulo, la elegida... ¡Elegirte! ¡La elegida... ¡Vaixa Portaqueda! ¡Dilene Waxer! ¡Dilene Waxer! ¡Qué bonita! Ok, DJ Niño Rica, también el colectivo, un reconocimiento. Niño Rica. Y nuestro último reconocimiento como DJ Presidente es para DJ Roving Team, Roving Team. ¡Areng! ¡Traga! ¡Felicited! ¡Gracias! ¡Feliciti! ¡L iOS! ¡Gracias! DJ What Can See I Own Mario Morgales Mario Morgales What Can See I Own Abreus DJ Que Can See I Own No Ok, es que el reconocimiento esta noche para DJ Doos del Paranoia Muchas gracias Muchas gracias 16 años, auténtico para silencio Silencio a todo el mundo Gracias Silencio Gracias Vamos, me recibo más esta noche para Cesar DJ Revises Cesar DJ Revises Pues como se pudieron dar cuenta Hubo un buen de banda Osea no pude grabar a todos Pero si hubo un buen de banda Estuvieron llamando a un chingo Como digo No pude grabar toda la perrada Porque si éramos un buen Y neta fue algo bien chingo Espero Lo hagan disfrutado El video Neta Es algo personal Que yo quise hacer para que Pues mucha banda Lo viera Oye que paso Pues tiene pocos días que paso El día internacional del DJ Entonces Esperando que les haya gustado Y para que vean que aquí en Guadalajara Pues se apriese el labor Que la Que los DJs hacemos Cada noche Cada fin de semana Y agradecerle directamente A la señora Elia Viledia Señora Elia Papigonso Felipe Cortés Por haber tomado este pinche detalle Pues para toda la perra Yo hablo por todos Neta fue algo bien chingón Que a todos O a la mayoría Y esperando que este evento Que se haga en este año También esté Super, super, super chido Y que mejore Este Esperemos que Que sea más cabrón Porque Ellos siempre tienen sorpresas Bien chidas para nosotros Y para ellos mismos Neta son unas personas Bien chingonas Bien a toda madre Y ya voy despidiendo este video La neta pues les quiero pedir Que se suscriban a mi canal Neta culeros Apoyen mi canal No sean gachos Les voy a estar subiendo Contenido más seguido Ya que tengo internet Les voy a pasar más videos Voy con más solideros Voy con más DJs También les voy a pasar Dos o tres cosas aquí De mi estado Que hay curiosidades Aquí bien chingonas Como unos pinches churreros Y cosas de esas netas Se las van a pasar aquí En mi canal Suscríbanse Apoyen la campanita Apóyenme Denle like Denle Déjenme su unche like Y aquí por favor Y también déjenme su comentario Chido culero Ya saben aquí abajo en la caja En los comentarios Avéntenme su vómito Verbal bien chingón Yo aguanto vara Y pues como les digo Apóyenme Que estén conmigo Pues yo ya me ando despidiendo Ya saben Yo soy DJ que se yo Directamente desde Guadalajara México Para todo el puto mundo mundial Nos vemos en el próximo video cabrones DJ que se yo Q3 Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo